¿Cómo están chicos de boleto? Aquí está la copa que me acabo de ganar gracias a los amigos de Depor. Aquí está, me la llevo a mi casa. No, mentira, estamos en el torneo de PlayStation organizado por diario Depor. 80 chicos, mira, ahí están, se están enviciando todos. Van a ver cuál es el mejor aquí en Arequipa. Estamos en el Parque Lambramani y vamos a ver quién se la va a llevar a su casa. Ahí está, ¿qué te parece? ¿Está buena? Sí, ¿no? Está bien. Está bien la semejante copa. Por ahí dicen que siempre esté al lado de una copa. Eso es falso, eso es mentira. A ver, vamos a ver ahorita quién va a ganar este torneo. Estamos con dos chicos que han pasado, ellos han ganado sus partidos. ¿Cuántos partidos ya has ganado, Axel? Tres partidos. ¿Qué tal? ¿Duro? Sí, sí, muy, muy, me ha costado bastante, pero esperemos que salga bien. ¿Es 2015 esto? Sí. ¿Qué tal? ¿Por ahí, con qué equipo has jugado? Madrid, Madrid. ¿Por qué con el Madrid? Porque para mí es el mejor equipo del mundo. O sea, no, el Barça es el mejor equipo del mundo. Acá estamos con Miguel Arce, chiquito. ¿Cómo estás? ¿Ve qué pagaba? El Roma. No, ¿qué te puedo decir? El pasado ha sido sorpresa, ni siquiera iba a venir, así que puedes llevarte, mira, esta copa. Te la llevaron, pero ahí está, ahí está la copa. Puedes campeonar hoy día. Ojalá, ojalá que se vea. Ojalá que no la llamas a tu flequita y siga así campeón. No, estoy soltado. Ya se están jugando casi las finales. La bella anfitriona Milagros. Milagritos, otra vez acá. Siempre estás sentadas tú. Sí. ¿Qué te ha parecido? ¿Tú juegas? ¿No entras a la vaina? No, no sé nada, pero he venido a echar barcos. Estás con una cara de que ya que acabe rápido. Estoy cansada. Te quiero. ¿Cuántas horitas ya? Desde las 5 de la tarde. Esta es la copa para el campeón. A ver, muéstrala. Es 100% oro macizo. Sí. Oye, queremos campeonar, creo, ¿ah? Sí. ¿Tú crees que yo la pueda hacer si es que me meto a jugar? Yo creo que sí. Si has practicado, sí. Estoy tranquilo. Un número para todas las flaguitas que ya están. Ahí nomás. Prefiero estar en Facebook. Búsquenlo como Ron Mel y búsquenlo a su hashtag Depor. La vueltita de rigor a Milagros. Estoy bien cansadita, pero miren chicos. Es una diosa Depor. A ver, ¿te animas también para ser la diosa Depor? Sí. Unos fotitos, pues. Sí, puede ser. Nos hemos encontrado con el responsable, encargado de la organización del diario Depor, mi amigo Manuel. Manuel, ¿cómo hasta un momento lo veo bien, ah? Sí, hemos tenido una buena acogida. Pensábamos que íbamos a tener un poquito menos. Nos hemos excedido. Ya también nos hemos excedido un poco de tiempo. Pero eso es bueno porque definitivamente faltan espacios así acá para que la gente venga a divertirse, venga a pasarlo bien. No solamente en familia, sino también los chicos que les gusta el Playstation y el Depor. Bueno, acá estamos con un joven que ha sido ya el ganador, ¿no? Bueno, sí he ganado un partido. Un par de partidos. Un par de partidos. ¿Te llamas el mismo? Luis. ¿Qué equipo has jugado? ¿Con el Real Madrid? Ah, por eso has perdido, pues. Claro. Sí, yo soy hincha del Barcelona, pero... Encima traicionado al equipo catalán, no puedo creer. ¿Cómo vas a jugar con el Real Madrid? Es que por el juego, pues. Real Madrid tiene... ¿Qué, en ese juego? Claro, el Madrid tiene ventaja acá. ¿De 1.999 ganas? No, parecido, por ahí. Es el producto de la pretemporada y todo lo que hemos hecho. Duro entrenamiento. Duro entrenamiento. En FIFA, de hecho, en esto no, ¿no? Pero vamos a empezar a entrenar. ¿Qué le vas al FIFA? A mí le vas al FIFA, pero ya se está gustando ya. ¿Pero el FIFA mejor? Está bien, está bien, pero ahí vamos avanzando. A ver, está la hinchada, vale, hinchada. La hinchada, míralos, ahí está la hinchada. Con hinchada y todo, creo que te veo campeón, ¿ah? Ojalá, 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 ojalá. ¿Has clasificado ya semifinal? ¿Final cómo va? ¿Semifinales? ¿El hombre ha jugado con el Manchester City y le ha ganado al Bayern? El partido es ahí. ¿Qué es eso? ¿Gol de quién? De Tauré, creo. Le fue un centro. No hay gente que no sabe, el Manchester City es como que menos, o sea, tiene menos habilidad y le ha ganado al Bayern. O sea, eres un crack. Más o menos, no, de tiempo que no juego y de tiempo que estoy viniendo a sus eventos. ¿Tengo tiempo ya agarrando el mando? Bueno, yo juego desde que tengo 9 años, 8 años. ¿Habas habilidades manuales? Buenas habilidades, creo. Sí le das esa vaina, ¿no? ¿Tienes flaquita? Claro, sí. Es también otra cosa, pero quitan tiempo a las mujeres. Ah, sí, pero no me dejo yo quitar el tiempo, güey. Tengo una duda, ¿esto ha sido algo que les han pedido de repente en el Twitter al diario o ustedes lo han craneado así nomás? No, esta es una iniciativa que tenemos siempre en Lima, ¿no? Primera vez que lo hemos replicado acá, también es porque próximamente Deporba va a lanzar una edición regional hecha solamente acá en Arequipa para todo el sur. Entonces estamos tratando de introducir cada vez más la marca acá, ¿no? Por eso hacemos eventos como este y meses atrás también hicimos otros eventos por el Mundial y por el FC Merlear también, ¿no?